Algo había ocurrido, y había sido culpa suya. La filacteria había dejado de funcionar y ahora era incapaz de localizar a Odran. Había dos posibilidades. O bien el mago había muerto, que sería un golpe de suerte, o no, dependiendo de las circunstancias, o bien había encontrado un modo de cortar el vínculo con su filacteria. En ambos casos eran malas noticias para Lady Derry. Había sido demasiado delicada, y se había visto dominada por cierta soberbia. Había jugado con su presa, y tal vez la consecuencia fuese su fracaso como cazadora templaria. Se acabó el usar guantes de seda. El misterio había de ser resuelto, y la caza tocaba a su fin. Con todos sus recursos al alcance, era el momento de hacer una visita a la Dama de los Valles. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a la sesión número 13, y con esta creo que ya sí se convierte esta campaña en la más larga que haya dirigido en este canal, en los numerosos años que hace que me unía al mismo. Así que felicidades para mí y felicidades para vosotros. Bien. Me estoy rayando porque miro para allí, porque veo a Chris, y tengo la pantalla de la llamada ahí, pero realmente la cámara la tengo aquí. Entonces cuando saludo a la gente no sé hacia dónde mirar. En fin, bueno chicos, recordad dónde estábamos, estábamos en el velo, después de que hubieseis tenido ese enfrentamiento precisamente con el demonio del miedo, ¿no? Ese demonio que bueno, vuestros personajes no lo saben, pero yo le apodé el duque. Y estáis en esa especie de entorno onírico que os describí la semana pasada al finalizar la sesión. Es decir, es una especie de lugar semejante a lo que estáis viendo en pantalla en este momento, en Roll20, o los espectadores en nuestro marco del mapa. Es una especie de lugar verdoso, con construcciones y estatuas pertenecientes a diferentes culturas. Es como si fuese un lugar que está conformado de retazos o retales de otros sitios. Y esto es así porque en esencia el velo, el lugar donde habitan los espíritus y los demonios, es un lugar que sabéis, y en realidad la mejor que nadie lo sabe, se visita principalmente en sueños. De forma que los espíritus imitan lo que ven en el mundo material. Lo imitan, pero sin seguir la lógica que tiene el mundo material. ¿Por qué? Pues porque en el velo los espíritus, los demonios, carecen de creatividad ninguna. De forma que lo que hacen es copiar la creatividad de los propios seres humanos, los seres humanos, elfos, enanos, cunaris. Como digo, estáis en este lugar, estáis en este entorno. Y os vistís transportados después de derrotar a ese demonio. Hay un punto que sí que está ahí permanente y no parece cambiar, por más que el resto de vuestros alrededores, de lo que os rodea, sí sea algo más informe. Voy a decirlo de este modo. Y es una ciudad, una ciudad de color negro, que podéis apreciar en la lejanía, como si se encontrase, no sabéis, no tenéis puntos de referencia. Hay puntos cardinales aquí como norte, sur, oeste, oeste, para ubicaros. Pero, pareciese como si siempre estuviese en el centro. Da igual por donde os movieséis, siempre estuviese en el centro de este reino, de este lugar. Y allí, lejana, inalcanzable, se encuentra esa ciudad negra, donde se dice que antaño habitaba el Hacedor, el dios de Tedas. Al menos el dios de la capilla de Tedas. La capilla de Andrasti. Arbit, tú despiertas en este paraje. Este extraño lugar que no sé si alguna vez has visitado, más allá de, como digo, en sueños, pero los sueños tienen la particularidad de que rara vez se recuerdan al despertar. Arbit nunca ha estado aquí. No sabe qué demonios está pasando. Pero, se huele que ha sido cosa de ese engendro, o incluso de la Sarebaz. No lo sabe bien. Pero, que hayan cambiado de repente el escenario en el que estaban, sus armas ya no se están conocidas como si no mismo. Se siente a sí mismo diferente, el espacio cambia, las direcciones se enredan. Arbit está muy preocupado, está buscando, prácticamente, un arma, por el suelo, que la lleva encima. Parece ser que, por alguna razón, el equipo que tenías mientras estabas combatiendo a ese demonio, al menos el arma que tenías en tus manos, sigue en tus manos al despertar. Pues la agarra muy fuertemente y se le coge a ella como si fuese un ancla. Y jadeando, asustado, mira alrededor. ¡Adana! ¡Adana! De Adana no recibes respuesta. ¿De Radella? Sí. ¡Ellian! Bueno, ¿soy Shosho? Eso parece. ¿Arbit? Puedo escucharte. ¿Dónde estás? No lo sé. No estamos juntos al mar. Pilar es de piedra. Eres Arbit, ¿verdad? Arbit empieza a hablar. Con mucho cuidado hacia la voz de... de Radella. ¿Te pareces al menos a él? Bien. Algo más salió en ese sitio. Ese demonio nos ha traído... Tú sabes dónde estamos. Sonríe. No, no sé dónde estamos. Es esto. Bien. Supongo que me acompañarás. Esto es el velo. Y aquí ya es la ciudad negra. Había un poco de reojo en la ciudad... ... antes de volver a mirar a Radella. No le quito los ojos de encima muy intensamente. Y... Te miro, ¿no? Me estás cerrando los ojos. Y saber realmente si es Arbit. Digo... En cualquier caso... Ten cuidado. En este lugar está lleno de demonios. Próximo a vosotros... Ahora que... Os habéis reunido... Y estáis... Con esta conversación... Veis... Que parece haber una edificación. Una especie de fortaleza. Es grande, desde luego. Sin embargo... No reconoceis la arquitectura de la misma. A Arbit no le parece que sea... Propia... De las tierras del Kun. Y para ti Radella no te recuerda... Una fortaleza típica... Que pudiese encontrarse en Ferelden. Pero allí está. En la lejanía... Alcanzable... Esa fortaleza. ¿Qué deseamos aquí? ¿Cómo podemos salir? Bueno... En el mejor de los casos... Simplemente nuestros cuerpos están tendidos en el suelo. En aquel lugar donde combatimos. ¿Y es peor? En el peor estamos atrapados aquí para siempre. Quizás Adana está despierta y cuidando de nosotros. ¿Esto es? ¿Tú sabes? Como maga... Existe... Existen métodos para entrar y para salir de verlo... Digamos, en las horas de vigilia. Cuando no se está soñando. normalmente requiere unos rituales de meditación ¿de acuerdo? y esa es la forma que se tiene o que tenéis los magos para entrar y para salir del velo cuando estáis despiertos, hacerlo a voluntad digamos simplemente suele ser necesario meditar y focalizar la voluntad de uno en abandonar este sitio o en entrar en este sitio ok el tema es que por la situación entiendo que es en contra de mi voluntad bueno, no importa podría intentar despertar como volvemos a hacerlo pero al haber entrado sin que fuera mi decisión, no sé que tan fácil sea salir de la misma forma aunque no lo sé podríamos intentarlo, árbitro nos quedan otras la sobra de queréis a dana, ¿verdad? no eres un demonio bien nos encamináis en ese caso si, no, que vais ¿qué hacéis? perdonadme os he interrumpido pregunta porque acá se me están confundiendo las cosas ¿yo el lirio lo necesito para entrar o para salir? no no lo necesitas ni para entrar ni para salir ayuda pero no lo necesitas ni para entrar ni para salir también no te lo he dicho pero bueno también sabes hay zonas donde es más fácil entrar o salir del velo que otras porque digamos que la membrana más débil que se para pues suele ser más más delgada y en otras zonas es más fuerte y es más complicado mira, no tengo ninguna garantía de que funcione intenta no cortar mi cabeza mientras esté meditando y busco una piedra ¿no? para intentar a fuerza de voluntad recuperar mi cuerpo despertar de una manera bien voy a hacer una cosa mientras tú estás con eso Arvid ¿tú qué haces? ¿tú la defiendes? ¿te aseguras de que Arvid se queda ahí de pie está atento a todos sus alrededores un poco más tranquilo momento lo siguiente si me quedes penalizado por Arvid porque yo no me fío de él de que sea realmente Arvid tenlo en cuenta así que voy a estar concentrándome en tratar de despertar pero con un ojo un poco abierto ¿no? porque no sé si es un demonio haciéndose pasar por Arvid vale voy a dar el salto a Adana porque su situación es algo distinta porque mientras que al resto se ha descrito este sitio Adana tú el punto en el que despiertas te resulta familiar has estado aquí antes en este lugar no en el velo sino en este lugar en este callejón es un callejón próximo a una taberna que bien conocías en Denerim todo tiene ese aspecto onírico verdoso de forma que es igual pero no es igual o es igual pero es distinto despiertas en ese lugar y te retrotrae a ciertos recuerdos desagradables de cosas que te pudieron pasar allí vale bueno entiendo que estoy como tumbada entonces abre los ojos mira a mi alrededor pongo pues no sé es una cara ahora mismo la cara que estoy poniendo es como muy extraño porque por el sitio que acabas de describir me intento incorporar antes busco mi arco porque si no recuerdo mal estaba con el arco en la mano y lo que tuvieses en la mano sigue en vuestras manos vale pues cojo el arco no me lo equipo ni nada o sea lo tengo en la mano por si acaso porque como has dicho es un lugar que si conozco pero no no conozco a la vez entonces una vez ya de pie empiezo a mirar a observar y veo que entiendo que no hay nadie o sea estoy sola en el callejón si ahora mismo si puedes ver a lo mejor si miras el cielo por llamarlo de alguna forma de ese color verde ¿no? con ciertas luminescencias vale entonces a paso lento y con precaución siempre en guardia me dirijo hacia la taberna obviamente no voy a gritar los porque si hubiera sido otra situación a lo mejor sí pero entiendo que es como que me han teletransportado a otro lado y es no sé intuyo por lo poco que estoy viendo ahora mismo estoy solo voy a entrar a la taberna directamente porque entiendo que ya es directo el camino hacia la taberna sí para que lo visualices como yo lo visualizo en este momento sería habría tú estarías en un callejón habrías despertado en ese callejón que da como a una calle más amplia es un calle subjón sin salida da una calle más amplia y en esa calle más amplia se encuentra la entrada de la taberna pero en el callejón digamos que se puede escuchar por los ventanales y la luz que en el interior hay movimiento hay jolgorio hay actividad vale bueno sí pues voy para allá como he dicho cautelosa y lentamente observándolo todo viendo como pues a través de las ventanas ¿no? como has dicho que hay jaleo y todo esto y dirigiéndome hacia la taberna como si fuera un punto céntrico ¿no? para preguntar como si fuera a preguntar ¿qué ha pasado aquí? ¿no? o sea como si fuera un punto de información entre muchas comillas no te da tiempo a llegar hasta la entrada porque cuando estás saliendo con ese cuidado esa cautela de ese callejón empieza a desplegarse una escena familiar ves que a la entrada del callejón han aparecido un hombre y bueno tres hombres humanos claramente han salido de la taberna salen riendo salen celebrando como si hubiesen bebido más de la cuenta puedes distinguir que al menos dos de esos tres hombres visten ropajes propios de guerreros van con armaduras de cuero tachonado y claramente portan espadas enfundadas pero espadas el otro que también va armado y protegido por armadura lleva sin embargo unos ropajes más de más de más alta alcurnia ropajes de más alta alcurnia quiere decir con esto que son ropajes de noble básicamente hechos de hilo una capa de terciopelo eso es un noble con pudiente con dineros y están riendo y celebrando de nuevo igual que el callejón esta escena te es familiar algo igual sucedió en tu pasado porque cuando ves la cara reconoces ese noble y reconoces a los dos claramente guardaespaldas que le acompañan vale entiendo que hay una larga distancia aún sí pero tampoco es muy larga vale vale decido guardar el arco y sacar la espada y solamente lo que tenéis en las manos conserváis vale lo que tenéis en las manos es decir el arma que estuvieseis portando ese es el que tenéis en vuestras manos entonces no tengo flechas tampoco como llevas el arco las flechas están es todo obra de este sueño digamos extraño en el que estáis sumergidos estáis inmersos vale pues hago lo mismo o sea la acción de guardarme el arco y de desenvainar la espada pero como que al agarrarla al querer agarrarla pues no la encuentro ¿no? ya me es como algo muy raro muy no sé no sé la habré perdido o como puede ser que la haya perdido si me la acababa de equipar y me saco el arco por más que nada por tener algo en lo que agarrarme valga la redundancia para sentirme segura ¿no? y protegida de alguna manera entonces entiendo que estos tres hombres vienen hacia a mí de momento no te habían visto han salido de la taberna están riéndose de algún chiste que haya contado uno parece que el noble está contando alguna anécdota graciosa o están soltando algunos chistes graciosos que sus guardaespaldas evidentemente para complacerle pues le ríen claro vale pero están claramente ya digo más bebidos no están súper borrachos pero desde luego están bebidos y y están en ese holgorio nada más salir de la taberna pero ninguno ha mirado hacia el callejón hasta que en ese momento el noble mira al callejón y te ve a lo que sonríe reconoces ese rostro pues seguramente te haya atormentado en sueños en muchas otras ocasiones mi rostro cambia directo automáticamente o sea estaba como asustada pero ahora está aterrada y puedes escucharle ¿no? como golpea uno de los guardaespaldas para llamar su atención de acuerdo no para hacerle daño para llamar su atención típico golpe así como entre varonil ahí en el brazo en el pecho lo que sea vaya 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 dice mirad lo que tenemos aquí que cosita más bonita y empiezan a internarse en el callejón pero doy el salto a Arbit y a Radela Radela tú intentas esa meditación para salir como has hecho en otras ocasiones en el círculo cuando te enseñaban tus maestros incluso cuando hiciste superaste la angustia ese ritual que te formalizó como maga autorizada pero no sales del velo no hay que negar que lo he intentado bien Arbit hay que encontrar un sitio que sea permeable a mis influencias nunca no recuerdo haber estado en este sitio particular del velo y aquella ciudad no no me deja tranquila bien estás muy teado Chris la ciudad es la única que no se mueve a buscar un sitio o te acostumbrarás a los cambios pues espero que no sea lo que nos quiere mostrar el velo pero andemos quizás tengamos suerte y nos encontraremos con algún espíritu y no con un simple demonio y vamos a hacer la ciudad que tanto conozco yo de la ciudad negra vale la ciudad negra es inalcanzable o sea ¿os referís a la fortaleza? a la fortaleza ok era otra fortaleza perdona la fortaleza que se levanta cuya arquitectura no reconocéis esa es alcanzable está próxima es dar un paseo la ciudad negra es ese punto que está siempre en el velo y que como digo es lo que se supone antaño era la ciudad blanca el hogar del hacedor y demás pero que es imposible de alcanzar siempre se ve pero nunca se puede llegar allí ya 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 yo había confundido los dos lugares bien avancemos hacia esta fortaleza quizás encontremos algo de por qué estamos aquí o armas o algo así vamos aquí las armas mortales no no funcionan igual arviditas un poco un par de molinetes con la espada bastarda que lleva espero que estés equivocada bien dependerá dependerá de tu voluntad querido mío de tu voluntad solamente arvid nadela pues entonces camináis hacia esa fortaleza y de repente a mitad de camino arvid notas sientes un cuerpo extraño que te que te penetra desde la espalda hasta el pecho y que cuando miras hacia abajo te está atravesando y es el bastón manchado de tu sangre de radela la vi completamente atónito sobre todo porque a pesar de ello yo supongo que siente dolor pero no una herida de este calibre debería ser mucho peor primero que hace es coger el bastón por el otro lado y girarse bruscamente lo bastante para arrancárselo de las manos espada espada en riste quien eres en ese momento estás atravesado por ese bastón te estás sintiendo morir la vida te abandona y al darte la vuelta espada en riste lo que ves es el rostro de una radela sonriente que con su voz te está diciendo trágico ¿verdad? una muerte tan ignominiosa para alguien que busca la gloria y que empieza a caer planta una rodilla se apoya en la espada sigue sujetando el bastón maldito espíritu demonio todos son peligrosos aquí esa radela va dando unos pasos hacia atrás sigue riendo hasta que se desvanece pero tú árbit de acuerdo sientes esa rabia estás enojado ha sido traicionado por una de tus compañeras y además por la maga sabía que te podía dejarla ir tan libremente lo importante no obstante estás muriendo no hay marcha atrás notas que la vida te abandona tenías muchas cosas pendientes que será ahora de Gisera que será de esos cunaris esclavizados que será de de Alia la hija del posadero que se llevó Jok pero lo tal vez lo que te centre no sea dime tú que te siente te estás te estás viendo embriagado por el miedo eso sí pero tú ya me narras cómo te está embriagando ese miedo pero qué se siente saber que nunca alcanzarás la gloria que ansiabas ahora vi pensando que no se note ese miedo igual que en la prisión se arrastra se medio arrastra un poco termina dando tumbos y se apoya en la primera superficie que puede encontrar la superficie vertical que puede encontrar un árbol una pared quizás deslizándose poco a poco se cubre esa herida del pecho aún atravesada con el bastón y según sus párpados empiezan a flaquear su respiración se vuelve más apagada escribe con la punta de esa espada aquí ya hace árbit el único y solemne monumento que va a recibir en su su vida tras esa traición hazme una tirada de voluntad dificultad o número objetivo 10 cuenta como efecto magico en este caso sí vale pues entonces lo que putas o haces no es un por donde justo vale yo te he dicho que el miedo te embarga te abraza parece que te domina y escribes ese último retazo que digamos garantiza o demuestra que una vez hoyaste el mundo ese ese retazo en tus segundos finales de vida te hacen sentir algo de esperanza que se sobrepone al miedo el miedo a ser olvidado se sonreye mira un poco alrededor sintiendo ese miedo se apaga que sintiendo que la vida vuelve un poco a sí misma decide mantenerse ahí decide mantenerse inerte y esperar a ese demonio para devolverle el favor y lavarle esa espada así que de momento va a esperar ahí empalado como un palo saliéndole del pecho y como una espada en la mano la mano que está yace inerte a su lado preparado para saltar y cerrarse su última presa ese breve hilo de esperanza vale te lo digo por si se me olvidase que no creo pero por si acaso recuerda que a partir de ahora tienes un más uno en esta sesión a futuras tiradas de voluntad vale me anula me anula la desventaja por ser brutal doy el salto a Radela pero Radela la verdadera porque Radela cuando cuando tú despiertas despiertas de un modo algo distinto a como han despertado tus compañeros ya que en tu caso no es tanto que estuvieses dormida y de repente abres los ojos y el mundo a tu alrededor es este entorno onírico sino que es como si hubieses estado distraída ajena abstraída de lo que pasaba a tu alrededor y de repente vuelves en ti y te das cuenta que estás de pie en la torre del círculo en el despacho del primer encantador Irving que es el líder de los magos en el círculo en la torre del círculo pero que allí también está presente el caballero comandante Gregoire que es el líder de los templarios que hay en la torre del círculo los encargados de vigilaros ambos son los que están al mando de la torre del círculo de los magos en en Ferelden y ahora que vuelves en ti los tienes delante y puedes ver como Irving está diciendo realmente me encuentro profundamente decepcionado por esta alumna tenía razón Gregoire estuve ciego estuve ciego a las señales parecía una alumna modelo y sin embargo ha traicionado los ideales y las leyes por las que nos regimos ya te lo dije Irving no era más que una fachada en cuanto ha tenido la oportunidad ha prestado ayuda a una apóstata ahora debe pagar por sus actos como te declaras Radela dice Irving admites confiesas los hechos que ayudaste a Odran ves a ser un fugitivo perseguido por los templarios si pero mi intención no era la que pensáis intención dice Oleguar intención que más dará la intención la ley es clara has sido una ayudante una colaboradora de un criminal Odran estaba confundido no sabía exactamente lo que hacía tenía miedo Radela no 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 lo entiendes puede que tuviese miedo pero eso debiera haberte alejado de él no haberte acercado a él que has hecho es terrible es catastrófico vidas se han perdido por tus acciones ¿qué querías quisiera que lo matara en el acto? ese había ese había tenido que ser tu rumbo de acción debías haber prestado ayuda a Lady Derring haberle confesado el paradero de Odran en cuanto supiste su localización ahora se han perdido vidas humanas y todo es por tu culpa eres un fracaso la vergüenza de la torre perfecto quizás dime ¿qué sientes? no sé ¿qué ¿qué experimenta Radela en este momento? pues decepción consigo misma o una no en parte algo de molestia porque no considera que estén bien medidos los cargos que se le aplican pero en parte es la primera vez que podía haber hecho algo bien para el círculo y le va a fracasado se le ha encomendado buscar a otros magos y ha estado perdiendo el tiempo así que se siente muy decepcionada de sí misma ¿no? muy triste en respecto Irving que siempre se ha caracterizado por ser más compasivo que Gregoire al fin y al cabo es su labor defender a sus magos se acerca a tu persona y te dice y te dice con un tono de voz más medido que Gregoire que es más dado a la explosividad toda una vida preparándote Radela desde que te encontramos y te admitimos en la torre preparándote mediante los estudios mediante las lecciones superaste superaste tu angustia y en el momento crucial cuando debieras haber tomado la decisión más importante de tu vida fallaste eres débil has demostrado ser una maga muy débil no Irving pero pero Irving puedo puedo cambiar puedo tomar mejores decisiones me temo que ya es tarde niña tu crimen como el de Odran es imperdonable debes ser ejecutada no Radela el miedo te abraza en este momento te abraza por muchas razones te abraza más más claro imposible porque en esencia te están condenando a muerte pero hay una una parte inherente a toda esta situación a toda esta escena que se está desarrollando frente a ti y en la que estás evidentemente como parte activa que es el hecho de que tú has invertido toda tu vida hasta el momento se la has dedicado a a la a la torre la magia a prepararte para ser una maga aprobada autorizada una simple decisión compasiva lo ha tirado por todo por tierra si tu vida no vale nada y si realmente como dice Irving eres débil a mi una tirada de voluntad dificultad bien ok se supone que los magos somos muy involuntarios disciplina disciplina te sirve en este caso no ok es 13 la pasas así que te dejo que me narres puesto que te corresponde a ti como jugador que pese a todas esas toda esta situación que estás viviendo y esa circunstancia esa sensación de miedo que te embarga que se apodera de ti y te está dominando que rayo de esperanza encuentras que que es lo que te hace plantar cara a esta situación y no verte completamente derrotada y nos ponemos profundos en la sesión de hoy pues quizás el hecho de pensar de que todo este tiempo no estaba haciendo lo que debía hacer sino lo que creía que tenía que hacer y no por una mala razón no por ser malvada sino por encontrar un camino mejor tanto para el círculo como para los templarios porque desde que he salido de la torre siempre me he preguntado por qué tanta hostilidad hacia los magos si trabajamos por un bien común así que reafirmarme sobre mis creencias sobre mi mi ideal este de que realmente no estaba haciendo nada no estaba sabía que estaba haciendo algo que no estaba bien pero el fin no era perjudicial eso es lo que por un momento me ayuda a mantenerme firme a pesar de saber que la muerte se me encima vale lo que puedo entender y comprendo has encontrado tus verdaderos ideales y tus verdaderas convicciones y el agarrarte a ellos te da valor en este momento me parece bien vuelvo con Adana porque Adana dejamos la escena en que ese noble y sus dos guardaespaldas empezaban a internarse en el callejón en tu dirección vale a pesar de como te dije que se me cambió de golpe la cara de terror me acordé en una de esas que apreté el puño del arco obviamente sabían a lo que sabía quiero decir sabía a lo que a lo que venían esos tres básicamente estoy como reviviendo el pasado como aquel que hice entonces lo que voy a hacer va a ser agarrar una de las de mis flechas y apuntarle a la cara al al del medio que intuyó que es el noble a la cara perdón a la cabeza al noble entonces con toda la rabia del mundo y acordándome pues de ese mismo momento y como terminaba todo y como tal cojo la flecha la pongo en el arco y con toda la esperanza de reventarle la cabeza a ese señor suelto la flecha vale hazme una tirada de ataque con el arco hostia vale joder super mega tirada vale atraviesas la cabeza con tu flecha de ese señor como bien dice ese de ese noble momento en el que los dos guardaespaldas salen corriendo hacia ti no hay suficiente distancia como para que puedas lanzar una segunda flecha se agarran se inmovilizan se lanzan contra el suelo y uno de ellos con una voz que reconoces porque no es la del guardaespaldas sino la del noble como es posible le dice al compañero sujetale las manos voy a abrir de piernas a esta zorra y no quiero ser muy explícito en esta situación vale porque no lo sé esto es una partida de error al final pero se consuma esa penetración algo que no sucedió en tu recuerdo y mientras ese ser abominable odioso purulento retoza encima tuya ayudado por su compañero y su imagen la imagen de su rostro el rostro del noble que no sabes que ha pasado para que el guardaespaldas acabe convertido en el noble cuando habías atravesado la cabeza del noble con una flecha te quedas fija en la en la memoria mientras poco a poco empiezas a empiezas a dejarte ir a verte dominada por el miedo a sentir que la resistencia es futil que eres una elfa y que este es tu destino y al final tal vez lo mejor sería no resistirse dejarle hacer esperar que pase y luego olvidar vamos a verlo hazme una triada de voluntad dificultad 10 11 pues dime dime que piensa tu personaje para resistirse no dejarse vencer por completo por el terror y el miedo que estás sintiendo en este momento y deshacerse de estos dos humanos estos dos hombres que están encima suya o que la están violando si que es lo que se me pasa por la cabeza realmente se me pasa todo todo lo que he vivido hasta ahora hasta el día de hoy todas las aventuras todas las muertes y que a pesar de ello y todas las posibles muertes que yo haya podido todos esos momentos en los que yo haya podido acabar muerta se me pasa se me pasa por la cabeza quiero decir que todo ese toda esa como película entre comillas que se me pasa por la cabeza me hace recordar que ahora a día de hoy soy más fuerte de lo que era antes y eso sería lo que hace que como que lo que dices no recupere las ganas de continuar y dejar pasar esta situación el hecho de a pesar de todas las situaciones que he pasado soy fuerte tal vez se te pasa por la cabeza no lo sé me lo dices tú lo posiblemente bien que te hizo sentir cuando Lewis creo que se llamaba Lewis ahora me acuerdo muy bien bueno el dueño del campamento maderero de la sí te te agradeció tantísimo hasta el punto de que abandonó cualquier prejuicio que pudiera tener hacia tu raza hacia tu especie porque en ese momento de necesidad fuiste tú la que le ayudó o tal vez lo bien que te hacen sentir no sé tus compañeros y las aventuras que vivís que no te juzgan ni te no sé dímelo tú vamos sí 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 es es la película es exactamente tanto los momentos buenos como los momentos en los que no son tan buenos o en los que son muy malos ¿no? porque al final al fin y al cabo hemos tenido aventuras en lo que en los que no todos los momentos han sido sonrisas ¿no? han habido también lágrimas no diría pero que puntos en los que hemos estado a punto todos de morir también los han habido sí lo que ha sido el conocer a Pelian el conocer a Radela el conocer a Arvid lo que tú has dicho conocer a cuatro personas de comillas personas ¿no? fantásticas que no me han dejado de lado que eso básicamente sería también el punto más fuerte sería el pilar que sostiene pues todo lo que es estos momentos ¿no? Andana cuatro personas en ese momento se manifiesta en tu mano una espada y puedes escuchar una voz que dice utilízame vale noto la espada noto algo pesado en la mano y cierro el puño como tú dices ¿no? el tuyo que por el tacto del mango ¿no? de esto es la espada y lo que hago es pues un barrido ¿no? o sea de derecha a izquierda cortando sino una pues cortando las dos cabezas y como en la imagen de tu personaje me imagino ahora bañada en la sangre de de esos dos de esa escoria humana te dejamos te dejamos porque déjame decirte de todas maneras que en el momento en que eso pasa y tú te levantas con la ropa rota seguramente sintiéndote sucia pero bañada en la sangre de tus agresores y con esa espada en tu mano una espada corta a partir de ahora también tienes un más uno a futuras tiradas de voluntad vale y ahora si digo doy el salto a Arbit Arbit pero Arbit está muerto lancemos un poquito en el tiempo porque Arbit vuelves a despertar sin embargo es curioso despiertas en un lugar muy familiar en tu tierra natal en tu tierra natal vale supongo que en un cuartel de de soldados no aún aún más natal el pueblo en el que naciste es un cementerio y están reunidas caras familiares tus familiares y allí yace tu tu cuerpo una copia tuya porque tú estás ahí pero sin embargo el entorno no reacciona a ti y parece que es tu entierro Arbit se acerca a observar esta todavía extrañado con este sitio busca ese tacto familiar de la espada en su cinto y se acerca a mirar un poco que es ese tumulto que es eso que ocurre allí esa procesión fúnebre tanta gente reunida para entrar a Vigil Master Fundo hasta que ve que es su cara la que está ese el péretro en una tumba sin nombre simplemente una decoración hecha para aquellos que siguen al Poon en la rama militarista y da un paso hacia atrás tú puedes ver que entre tus familiares que te dejo a ti que te inventes quienes son o si tienes hermanos hermanas madres lo que sea vale pero son tus familiares los que dejaste allí lloran tu muerte el silencio es demoledor hasta que se ve roto cuando aparecen un grupo de tropas árbitros observa a las matronas que lo criaron seguramente estará a Katari más Karasats más de sus hermanos soldados allí quizá la gente con la que mejor se llevaba su Sten su capitán también estará allí prestando sus últimos saludos y observa esa escena si ha encontrado esa espada en su cinto la Senvaina observando aún más curioso todavía esa extraña procesión ves que todas esas todas esas caras familiares esos compañeros esos amigos la gente que te crió eh parecen reaccionar con sorpresa y y y temor cuando estos soldados liderados por un Sten para ti esos soldados son desconocidos no sabes quiénes son no conoces ninguna de esas caras no llegan se plantan y el Sten dice por orden del Kun bueno el Kun es la religión perdona no me acuerdo cómo se llamaban los jefes del Kun ahora mismo se me ha ido también si puedes buscarlo por Google ya está da igual en cualquier caso por orden por la ley del Kun normalmente se ha dictaminado que Arvid es un traidor a su pueblo así pues la condena es el olvido cualquier rastro la presencia de este tal Basoth será eliminado ¿cómo? Arisoc son los líderes militares por orden del Arisoc Arvid ha sido declarado traidor al Kun ha dado de lado sus preceptos y la sentencia es que sea olvidado se erradicará todo registro de él en las tierras del Kun se le prohíbe tener lápida se prohíbe que sea velado o llorado Karasad destruidlo y puedes ver como tus compañeros parece que se resisten a que te hagan algo pero es futil porque esos soldados empiezan a apartarlos violentamente empiezan a remeter contra tu cuerpo a machacar tu cuerpo a destrozar cualquier rastro de ese lugar de entierro que iba a recordar tu paso por el mundo ¿cuál es tu reacción? Arbit estás viendo como te borran de la historia del Kun ¿por qué? porque decidiste optar por la vía Talbasov malditos el Kun es el orden pero lo olvido también nadie tiene nombre nadie será recordado por quien fue ni por lo que hizo solo un Karasad un Karasad más de una unidad Arbit avanzando poco a poco se arrabia los ojos agarrando fuerte esa espada bastarda nuevamente y al llegar a a la altura de su tumba donde están esos profanadores empieza a dar mandoplasos aunque yo asumo que no que no tienen efecto ninguno no parece que tengan efecto ninguno mi nombre será recordado en la historia habrán estatuas sobre mí vení a go a morir en el olvido hazme otra tirada de voluntad tienes ese mal bueno en tu caso la dificultad es 13 no he mirado vale vale pues pese a la rabia que te domina y como gritas a todos que no vas a ser olvidado parece que esa ceremonia termina tu cuerpo queda hecho queda irreconocible después de de ser mutilado y ser aplastado en numerosas ocasiones por mazos la lápida se convierte en prácticamente arenilla rocas de pequeño tamaño donde nada se puede leer pero el terror te domina no por eso sino porque en el momento en que finaliza esa acción todos aquellos que te estaban velando que te lloraban parecen dominados por un hechizo y empiezan a mostrar rostros de confusión como si no supieran que hacen aquí y empiezan a marcharse como si Arbit no existiese nunca hubiese existido a partir de de ahora ya no tienes modificadores de ningún tipo aparte del inherente tuyo vale voy con Radela la sesión de hoy a lo mejor es un poco más corta pero como veis es que está haciendo en este plan porque la pensé de esta forma vale voy con Radela Radela tú te reafirmaste en tus nuevos ideales o al menos tal vez puede que fuesen los primeros que verdaderamente fuesen tuyos ahora que has tenido contacto con el mundo pero eso tiene consecuencias lo último que recuerdas es haber escapado de la torre del círculo saliste corriendo de esa sala en cuanto a Grewar desefundó la espada y con clara intención de ejecutarte no sabes a dónde te diriges ni cuánto tiempo llevas corriendo pero es indegable que sabes que te persigue Lady Derring te está persiguiendo la puedes ver a tu retaguardia corriendo cada vez más cerca cada vez más cerca cada vez más cerca ¿qué haces? ¿qué sientes? ¿qué pasa? primero la agitación de mi respiración rápidamente corriendo por ese no sé por qué me imagino un bosque por ese bosque luego gritarle déjame no me atraparás basta no termina la mal y el miedo que crece como si regurgitara de mi estómago desde el centro de mi vientre hacia mi boca ese terror de saber que si me alcanza estoy muerta y eso es lo que siente Radela a tu paso aparece Pelian ¿qué carajo? Radela ¿qué ocurre? ahora no Pelian no tengo tiempo apártate si no quieres también ser parte de esto todo esto a la carrera aparece corriendo le dejas atrás aparece Dana ¿qué me dice? que te diga que te dice ante esa situación ¿qué pasa? Radela ¿dónde vas tan rápido? no hay tiempo niña escóndete que no te vean conmigo es demasiado tarde pero ¿qué dices? vamos que nos espera Pelian por allí apártate silencio ahí viene pero ¿quién? la empujo para que caiga detrás de un árbol de un barrilo lo que haya la empujas rechazas su auxilio y el siguiente siempre detrás de ti no lo olvidemos Lady Derring como un perro de presa que jamás abandona a su próxima víctima el siguiente es Arbit y aparece pero Arbit no aparece muy dispuesto a prestar ayuda o tal vez sí no lo sé que lo decía Arbit vamos vamos a jugar con los estereotipos Arbit aparece de frente aparece ahí corriendo con esa maza en triste que parece que te vaya a atacar a ti Radel pero en el último momento te mueve con el brazo quédate detrás de mí apóyame y lanza un ataque a esa perseguidora a esa Lady Derring no sabes en lo que te estás metiendo se frena en seco y castea sobre Arbit magia que lo recubre estarás maldito igual que yo si haces esto recubre de magia Arbit Arbit decidido ayudarte sin embargo la ayuda la ayuda es insuficiente Lady Derring es la primera en aparecer pero el momento en que se detiene a luchar contra Arbit toda una legión de templarios se manifiesta también y entre todos dan muerte a Arbit la gloria es la muerte muere de nuevo realmente lo decapitan rápidamente apenas supone resistencia alguna el abuso pobre Arbit y Lady Derring te dice no tienes donde esconderte no tienes quien te ayude eres una apóstata te perseguiré hasta el último rincón de Tedas y te daré muerte aunque sea lo último que haga no Arbit no le respondo le doy la espalda y sigo corriendo mientras lágrimas caen por mis ojos pensando en Arbit la muerte de Arbit en que debía haberlo apartado igual que Adana aunque fuera casi imposible para mí por su tamaño y su fuerza que otra vez había vuelto a cometer un error y sigo quizás rodando con una pendiente ya ni me concentro en mis propios pasos embarrada llena de hojas huyendo atemorizada abordada por el pavor directamente a tu alrededor Radela puedes ver otros magos como tú a los que los templarios van dando muerte todo aquel que pasa cerca tuya y que tal vez pudiera ayudarte desaparece o se niega te das cuenta de que puedes correr y correr y correr pero estás sola no hay nadie nadie que te pueda prestar auxilio y ninguno de tus compañeros es capaz de frenar simple y llanamente el odio de todo te das contra ti y los que son como tú y cuando te das cuenta eres consciente de esa situación hazme una entrega de voluntad dificultad 11 tienes ese más 1 porque ese miedo vuelve ese miedo te vuelve a empezar a dominar pues 15 parece que estás de suerte te voy a decir narrame tú el caso es que aunque ese miedo te está empezando a dominar cuando eres consciente como te digo de esa soledad y de esa constante huida en la que se va a convertir toda tu vida a partir de ahora algo hay que te da esperanza o que hace que combatas ese terror a dejarte cazar por Lady Derry no sé qué es dímelo tú qué sucede está complicado hoy es clase de roleo avanzado sí pues creo que hay más vida más allá de Fedele el círculo no no alcanza todos los límites del mundo y quizás tanto la la capilla como de los propios templarios están en el fondo equivocados cada vez me reafirmo más sobre mis propias convicciones de que algo está mal con todo esto es imposible que que ahora obrando bien aún así nos persigan que tantos magos que podrían haber sido buenos para Ferelden hayan perecido por la injusticia ¿no? de este de estas leyes tan rígidas y que a pesar de que todos están en nuestras contras aún no tenemos los que estamos vivos los unos a los otros y de que la tierra no se acaba donde se acaba Ferelden aún en ese lugar en ese más allá que aún no conozco en esas tierras distantes aún hay esperanza tal vez esas tierras distantes se te viene a la mente un sitio un único lugar en todo te das en el que Lady Derrin y los suyos no podrían cazarte aunque quisieran y ese lugar se llama Tevinte ahí te tiré la segunda parte de la campaña vale a partir de ahora esas tierras de voluntad van con un más dos ok Adana parece que lo peor ha pasado o no porque el siguiente punto en el que te encuentras parece ser otro recuerdo pero este ya sí que no lo identificas necesariamente como tuyo o al menos no sabes si realmente se produjo es extraño es como si estuviesen jugando con tu cerebro estás en la elfería en la elfería de Denerim allí te criaste y junto a ti el resto de tus vecinos de tus vecinos elfos tú puedes percibir como te lanzan miradas desagradables desagradables de desprecio te estás encaminando a reunirte con ese amigo tuyo cuyo nombre todavía no conocemos en la sesión 0 establecimos que sería el protagonista del videojuego Dragon Age Origins pero spoiler no ese ese amigo tuyo vale te estás encaminando como digo a reunirte con él a hablar con él porque últimamente ha estado distante contigo como el resto de gente de la elfería y repito según te encaminas hacia allí resulta muy evidente que te lanzan miradas de miradas que te juzgan vale bueno voy a decir una obviedad o sea me siento juzgada valga sí o sea es una obviedad sí pero me siento juzgada y sobre todo observadísima porque no sé creo que no he hecho nada como para que me miren así que yo recuerde ahora mismo es extraño porque por algún motivo el ambiente en elfería en los últimos días y no sabes cómo recuerdas los últimos días porque son están nublados pero por algún motivo tienes la sensación de que el ambiente es hostil en los últimos días es todo muy abstracto ya 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 bueno yo voy andando por ahí o sea voy de camino voy de camino ah esa esa reunión pero sí pero eso no quita que me sienta como me siento no con la cara con la cabeza un poco gacha mirando también así con los ojos como extrañada no sé observada ya te digo me siento observada muy observada pues hazme una teoría de percepción o ir para ver porque claro la gente hay hay algún como grupillos de elfos a tu alrededor y demás que cuchichean entre sí algún humano y demás pero sobre todo vale ¿qué cuesta? 13 estoy valorando vale no 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 ves que cuchichean pero no no oyes lo que dicen de camino hacia un es vuestra base lo que ha sido vuestra base durante toda vuestra infancia digamos que habéis sido amigos de lo ajeno por pura necesidad por supervivencia desde que erais niños y teníais como vuestro grupito formado y os reuníais en un en un almacén medio abandonado en la elferia y allí es donde te caminas cuando cuando llegas está este amigo tuyo por favor ponle el nombre y y también hay un par de miembros más de de vuestro grupito voy a llamarlo banda pero bueno grupito de ladronzuelos todavía es curiosamente joven digamos que más joven como que como te conocemos en la campaña vale vale o sea le tengo que poner nombre ahora ¿verdad? si porfa para que te deje de decir este amigo vale 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 pues entro allí me los veo así como dices tú ¿no? reunido y al primero que veo es a este amigo y le digo firvan 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 me los escribes en el chat cuando puedas vale vale ¿qué tal hoy? pues es curioso porque ellos parece que habían estado manteniendo una charla reunión entre ellos que tú has interrumpido al entrar los saludas y demás y la verdad es que de un modo muy poco efusivo te dice ya sabes tirando oye oye ¿qué qué está pasando hoy? estos días no sé encuentro como que la gente me mira un poco ¿tú sabes algo? ¿qué? no imaginaciones tuyas sin tirar ni nada tú puedes puedes ver como el otro de tus amigos puedes ponerles a los tres el nombre que quieras ya sabemos que uno es Tirdan le mira como diciendo pasa algo pasa algo vamos y como recriminándole que no te diga nada vamos chicos y aquí ya me dirijo a todos ¿no? que sé que pasa algo me siento como muy no sé la gente me mira muy mal de camino aquí me he sentido muy incómoda me lo podéis decir ya sabéis cualquier cosa díselo díselo vamos sé valiente lo hemos acordado tú eres el que se lo ibas a decir pongo cara como de muy extrañada ¿no? ¿qué está pasando aquí? hemos votado dice el otro porque Tirdan parece que no se atreve se queda ahí como que va pero al final no termina de soltarlo no te queremos en el grupo ¿cómo? estás fuera ¿qué me estáis contando? ¿y por qué motivo? sabemos lo que pasó toda la elfería lo sabe lo que te pasó en ese callejón y por eso me tenéis que echar mataste a un noble humano me violó mataste a un buen hombre me violó bueno y esto lo dice Tirdan no lo dice el otro bueno Radela uy perdón Radela bueno Adán algo harías quiero decir siempre te gusta provocar y llamar la atención ¿no? no hice nada me vino sin más yo iba andando por el callejón de camino de camino a la taberna el tercero del grupo y esto a lo mejor te duele más porque quien lo dice es la la número cuatro de vuestra banda que es una elfa como tú sois dos chicas y dos chicos y ella te dice Ana eso no pasa porque sí yo sé cómo vistes claramente irías provocando son humanos no es precisamente la mejor raza del mundo pero ese era un humano bueno pero me ayudaba a la gente de la alfería y tal cual como me ayudó a mí hablando irónicamente mira no voy a discutir contigo espero que no te pase nunca a ti porque lo vas a disfrutar tanto como lo disfrute yo el caso es que estás fuera y bueno si yo fuera tú me iría de denery o de la alfería y ves como dos de ellos se van ella y él pero zirdan se queda y tú no te vas no seas así yo voté en contra perdón pero es mayoría en cualquier caso yo que tú haría caso me marcharía de denery el propio custodio me estoy hablando con tu madre quiere que os vayáis de la alfería las autoridades saben lo que hiciste y van a venir a por vosotras tú me acompañarías se queda un pensativo unos momentos y te dice no vamos viviremos aventuras no no a no a Dana esto es culpa tuya y se va y te quedas en ese almacén sola traicionada por tus amigos y tu gente con una narrativa que te tiene a ti por la mala y la culpable y a ese noble humano milantrópico como una víctima me siento en el medio de la sala bueno donde esté como acurrucada ¿no? y me pongo a llorar estás llorando acurrucada cuando una serie de pensamientos empiezan a circular en tu cabeza que tal vez sola estés mejor te empieza a dominar el miedo a relacionarte con otra gente pues incluso los amigos como Cirdan te traicionan te traicionan porque estás manchada al menos te da de voluntad dificultad 13 y tienes ese más 1 vale pues ahora ya no tienes modificadores ni positivos ni negativos vale y te quedas allí acurrucada con esa idea en la cabeza estás sucia estás sucia estás sucia y es mejor que estés sola árbit después de de lo que has estado viviendo y ha pasado cuando estás dominado por ese pavor ser olvidado ser borrado de la historia de la historia a que la gloria no sea tuya aparece Radella y te dice no todo está perdido no todo está perdido árbit aún hay esperanza ven conmigo te ves transportado a una isla en algún lugar del velo ante ti una batalla no hay bandos es todos contra todos hay engendros tenebrosos hay enanos elfos tevinteranos miembros del kun fereldenos orlesianos cada guerrero lucha de forma individual todo es una continua matanza y Radella te dice esto es lo que ansías la gloria ser el mejor guerrero entre todos aquí lo tienes tómalo mientras está a tu alcance antes de que me respondas qué te hace sentir qué piensas pero no tomes una decisión solamente dime qué piensas no me te está viendo aquella aquella batalla aquel glorioso Valhalla le ha servido la sangre pero recuerda que esto es lo que tenía para él el kun recuerda que hay algo más que la batalla y la sangre recuerda que la gloria no sirve de nada si no puedes disfrutarla después ahora si quieres dar una respuesta hazme una tirada de voluntad no tienes ese menos uno por ser kunari tranquilo la dificultad la dificultad es 15 dependiendo si es exitosa o es negativa tendrás que aceptar la oferta o rechazarla ahora lo hablamos vamos a ver qué dicen los dados y actuar acordemente no mierda la oferta es muy tentadora Arvid demasiado al fin y de cuentas es lo que siempre has querido y ya estás muerto ¿qué puedes perder? no puedes escapar del velo así que por lo menos ten tu sueño en el velo ten la gloria en el velo y sigue viendo en sinismado esa batalla sin fin esa gloria por combate y agarra esa espada bastarda que no ha soltado en ningún momento y como si se estuviese estirando moviendo los músculos empezando a calentar lanza una estocada hacia su lado como respuesta va a haber batalla va a haber combate y aquí es todos contra todos ¿no? vamos a ajustar cuentas con estos demonios pues veremos veremos a Arvid que se lanza a la carga a esa gran melee que hay le he pegado la primera estocada a la de la falsa si vale la has hecho y se lanza después por lo que entiendo te ves inmerso en la melee gigantesca participando disfrutando gozando de cada minuto seguramente de combate mientras no muy lejos de allí desde esa fortaleza se puede ver en el interior la figura de un demonio sin rostro como que levita una especie de bueno el duque la criatura a la que os enfrentasteis sonriendo radela después de ser consciente de esa situación de que estás sola pero recordando que hay un sitio en Tedas al que puedes huir Tevinter aparece Odran una mano se posa en tu hombro Lady y las legiones de templarios parece que se chocan con una especie de muro mágico que se levanta y os envuelve a vosotras y Odran te dice ahora entiendes lo que intentaba hacer si creo que lo entiendo no se puede fiar en uno de los templarios mientras ellos estén nuestro destino es sufrir y padecer debemos cambiar las cosas Radela yo yo huí por amor tú tú eres más noble sé que sé que albergas la esperanza de cambiar algún día las cosas para los magos pero para eso se arrodilla frente a ti te agarra del rostro y te mira fijamente no hace falta poder Radela ¿poder? ¿qué clase de poder? aquel que no te enseñan en el círculo la señal hacia la fortaleza una fortaleza cuya arquitectura no reconoces que estaba ahí aunque no la habías visto hasta ahora aquí que puedes aprender ese conocimiento solo tienes que quedarte y estudiar después 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 regresar al mundo pero no como la débil Radela que eres ahora sino como el azote de los templarios que puedes llegar a ser que yo sé que serás quédate conmigo Radela estudia vuélvete más poderosa eso sí es eso intentabas hacer cuando escapabas apenas tenías fuerza suficiente para controlar tus hechizos qué clase de fuerza es la que me estás tratando de ofrecer no lo entiendes yo yo no tenía formación y lo que aprendí fue en los pocos meses que estuve huido de la del círculo o Radela acompáñame es ahora o nunca la alternativa y te señala hacia el de 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 es caer bajo su espada y bien vale Radela no respondas a la pregunta solamente dime qué estás pensando como personaje qué sientes qué qué te pasa por la cabeza teniendo en cuenta que te has reafirmado en tus ideales que sabes que hay un sitio en la en Tedas al que puedes huir estoy pensando en en que en que Orwell está equivocado que hay otras maneras el poder la magia en estado puro solamente a los templarios en su búsqueda y lo que tengo que buscar es es algo más suave son palabras es diplomacia es hacer cambiar de ideales a la a los templarios y a la capilla en Timbender encontraré la forma de poder convivir magos y y moguls y no magos de otra manera el poder solo era hacer era que me vean como más peligroso no es el camino vale ahora como sucedía con Arbit hazme una trea de voluntad dificultad 15 tienes un más 2 y dependiendo si es exitosa o negativa o fallida perdón pues das la respuesta que corresponde esa oferta que te hace no ¿cuál es la dificultad? 15 20 ah maldito sea estoy en más 2 es 13 pues déjame decirte que eh tus ideales son los que son ahora de mi interés un lugar al que puedes escapar pero si Odran tal vez tenga razón tal vez sea necesario ganar poder el fin y al cabo hasta que puedas alcanzar Tevinter va a pasar mucho tiempo y es tiempo en el que el Edith de Rhin no va a dejar de buscarte es mejor que si te la encuentras estés preparada para ello bien quizás tengas razón algo de magia será necesario al menos para poder evitar a esa mujer lo suficiente para escapar de Ferrande he tomado la decisión correcta Radela acompáñame bien bien sé que sabes hacia donde y ves como te empieza a llevar hacia esa fortaleza fortaleza cuya arquitectura te es desconocida pero que según Odran alberga el poder necesario para cambiar la situación de los magos en Tedas por último voy a ir a Adana porque la habíamos dejado en ese almacén sola llorando reflexionando pensando tal vez lo mejor sea que te alejes de la gente para que no te hieran para que no puedan herirte y en tu caso no aparece nadie pero sí es como si hubieses entrado en un círculo vicioso a la hora de pensar y casi como si hubiese una segunda voz en tu cabeza que habla contigo y te está diciendo no salgas ahí fuera quédate aquí es lo mejor tú lo sabes qué te ha pasado ahí fuera nada más que cosas malas te han mancillado y encima todos aquellos a los que alguna vez quisiste o apreciaste te repudian y te rechazan que es culpa tuya en el fondo si esa espada hubiese estado ahí pero no estaba porque no tienes nada no no es mejor que te quedes aquí sola la dueña de tu propio castillo ¿verdad que sí? ¿qué estás pensando Radelo? o sea joder Adana cuando dice lo de la espada que no estaba ahí yo digo en voz alta o sea hablando no no gritando si estaba le corté la cabeza si no hubiera estado ¿cómo le hubiera cortado la cabeza si no? no pero parece parece que mantienes un diálogo en tu propia cabeza si o sea mi cabeza me habla pero yo hablo en voz alta si como 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 hablando sola así como si estuviera loca no 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 estaba en tu imaginación el noble sigue sigue por ahí seguro no te creo estaba manchada de sangre te han herido estás sola quédate sabes que es lo mejor eso sí es verdad eso es verdad se han ido todos de mi lado sí en el fondo te odian no digo nada cuando dije la voz esta me quedo pensando o sea como mirando el almacén desaparece estás en se desmaterializa de alguna forma y te das cuenta que estás en una isla en mitad del vacío del velo y frente a ti las escaleras de una fortaleza cuya arquitectura no reconoces y la voz de tu cabeza dice sabes que tengo razón quédate aquí sube las escaleras y nunca más te harán daño hazme esa tirada de voluntad 15 ¿no? dificultad 15 ¿recuerdas que te dije que tú no tenías nada? sí vale tienes un más 3 hostia vale ahora lo explicaremos no te creo aún no me he quedado vale aceptas parece que al final la voz tiene razón o tal vez es el imperativo porque cuando te estás mostrando con tanta duda e incluso parece que la has contrariado con alguna de tus respuestas dejando sus argumentos un poco en agua de borrajas con una voz muy potente que sabes que no es tuya antes a lo mejor podías decir son mis pensamientos pero esta vez no es tuya y la reconoces como que es de algo extraño dice sabes que tengo razón y te empuja a empezar a subir esos escalones sí es posible que esté mejor sola y con la cabeza acachada y todo mirando hacia el suelo es mejor que me aparte de todos vas así hazme una tirada de voluntad dificultad 10 10 sin modificadores ahora mismo sin modificadores vale que está pasando aquí dios mío está ahí 15 vale cuando vas a echar mano a la puerta de la fortaleza para entrar ves que se materializa en tu mano esa espada refulge con un color amarillo fuego completamente diferente al del velo a la oscuridad verde que hay a tu alrededor y dice la espada no y sientes como una fuerza que te golpea y te lanza por los aires escaleras abajo vale o sea cuando llego abajo bueno imagino que ya llego abajo dolorida pongo cara de extrañada de que ha pasado aquí miro la mano no veo la espada imagino la espada sigue en tu mano ah vale pues veo pues eso miro la mano miro la espada y la empuño con fuerza la empuñas con fuerza y te dice huye sal del velo concéntrate el velo no sé qué es eso imagino si a ver hombre si has oído hablar porque es conocimiento a lo mejor no tienes conocimiento de erudita que tiene rara pero pero sabes es sabiduría popular vale pues me quedo con esa pregunta en plan el velo me la quedo mirando la espada la empuño con más fuerza aún y me doy media vuelta y empiezo a correr empiezo a hacer lo que me ha dicho la espada ahora mismo ¿no? ¿hacia dónde? empiezas empiezas a correr ¿no? corres huyendo de este sitio y empiezas a notar que a medida que te alejas ese miedo que te dominaba se disipa no a ti no te violaron evitaste ser violada y lo hiciste porque eres fuerte tus amigos no te han rechazado siguen en Denerim y algún día los volverás a ver estás convencida y de algún modo esta espada te da un coraje que no habías sentido hasta ahora sientes que eres algo más que una pobre elfa o humilde elfa de ciudad eres una luchadora y maldita la suerte de aquel que se ponga delante tuya y en ese momento despiertas miro estando en el suelo abro los ojos como que contengo la respiración y la suelto relajado miro el alrededor y veo a los demás en el suelo si no recuerdo mal te iba a decir estás en esa en esa cala alrededor hay cadáveres pero lo que hay cerca tuya es Arbit Arradela ellos parece que no han despertado y está ese Sarebas perdón el kunari los otros kunaris los otros kunaris el varón grandote que cargó con su cornamenta sin coger arma está despierto y la que hablaba o estaba en la celda de Arbit también ha despertado sin embargo la que lleva esa especie de ligaduras o la que acompañaba al varón kunari no está despierta ¿qué pasará ahora? lo sabremos en la próxima sesión chicos no porque de todas maneras dejarme se me ha olvidado una cosa dejarme decir una última cuestión narrar una última cuestión porque ahora que has despertado tú ves esto que te digo ¿vale? ves como están despiertos estos dos kunaris y tú el resto parece que siguen dormidos o inconscientes no hay ni rastro del cadáver del demonio pero te percatas que en tu mano hay una espada una espada corta exactamente igual a la que estabas sosteniendo en el velo pero no es la que llevo habitualmente y no es la que llevas habitualmente vale pero sigues teniendo esa sensación de confianza en ti misma vale de valor de coraje vale muchas gracias chicos por esta sesión a ti ya ya os dije sobre todo por la parte de la violación que si tenéis algún problema y demás porque era algo complicado y demás pero bueno quería hacerlo porque en el trasfondo del personaje de Adana lo pedía y ahora os cuento fuera de fuera de grabación que pasa con Arvid que pasa con Radela porque esto trae cola pasa nada vamos a rolear nuevos personajes esto trae cola así que gracias a los que nos estáis viendo nos estáis escuchando por iVox y nada nos vemos en la sesión 14 espero o entiendo que ya en esa así con Pelian porque evidentemente ya va a jugar un papel necesario ahí está ahí está estaba de oyente así que nada más nos vemos adiós adiós adiós